Hola, hola, yo soy Clau Melocotón. Como vieron en el título les voy a mostrar mis paletas de maquillaje de la marca Miss Cosmetics. Y Miss es una empresa colombiana. Ellos tienen su fabricación, según lo que dice aquí, en China. No testean en animales, pero el inversionista o la persona dueña de la empresa es colombiana. Y la empresa está en Medellín. Ellos me regalaron dos paletas. Estas dos. Tokio y Río de Janeiro. Porque hago parte como del grupito de las niñas creadoras de contenido en redes sociales. Entonces, para la marca, perdón, para la marca. Yo ya me había comprado esta, que es Sydney. Y Liris, del canal Liris DIY, me había regalado esta. Que yo les mostré en un video que hice hace poco de videos de compras y regalos. Esta paleta que se llama Amuse. La marca Amuse. O no sé si se pronuncia de otra forma, pero bueno. Yo por hoy le voy a decir Amuse. Yo ya les hice video con todas. Pero quiero mostrarles cómo son los colores por dentro, los tonos, la pigmentación. Y eso, vamos a ver si la batería me alcanza para todo eso. Esta de Amuse es una paleta... Tampoco testean en animales. Y es una paleta que es bastante sencilla, pero bastante linda. En tonos tierra, muy, muy lindos. Ay, pareciera que no pigmenta. No, ese es el claro. Ok. Yo iba a decir qué pasa si cuando yo la usé pigmento. Ok. Y este naranjita que está acá en la esquina. Está muy linda la paleta para esas personas que no les gusta tanto los tonos oscuros. Los maquillajes muy pesados. Ay, este no se nota mucho, pero pigmenta muy, muy bonito. Muy sencillito, pero muy lindo. Esta paleta la amé desde el momento en que la vi. Sin ni siquiera haberla abierto. Ya yo dije como, qué divina. No tengo ninguna en tonalidades así como... Como muy otoñales, como marroncitos. Tengo el marrón, o sea, todos los cafés y los nude, pues, como en varias paletas, pero no en una sola. Esa me gustó mucho. No sé cuánto cuesta, pero no creo que cueste más de 20 mil pesos. Ok. Estoy hablando de pesos colombianos. Esta que fue la que yo compré se llama Sydney. Es como los nombres de las ciudades importantes del mundo. Entonces, la paleta se abre así. Me encanta que todo es de cartón. La paleta se abre así. Como ven, tiene espejo. Y los tonos son estos. Yo ya hice maquillaje con este amarillo, con el lila. Ay, es divino, divino. El amarillo es espectacular. Si puedo, les dejo por aquí una foto. Y si no, las invito a pasar por Instagram. Porque allí tengo... ¡Wow! Tengo fotos. Miren ese amarillo. Este es un quemón. Porque cuando trabajas en cocina, te quemas. Te quemas. Es así. Este naranja. Ya no me cabe. Está súper, súper lindo. Este naranja de acá es también... Es mate. Pero esto es como un naranja. Yo no sé cómo expresar este color. Como un naranja neón. No sé. ¡Uh! Como rojo, como neón. Yo no sé. Miren eso. Está súper lindo. Esta paleta a mí me gustó muchísimo. Y realmente la compré porque no tenía estos tonos de esta paleta. Sí, tengo por ahí unos lilas, unos verdes. Pero no el amarillo. Este naranja. Así de potente. Entonces dije, como la voy a comprar. En la cajita de información, les voy a dejar el link de la persona que vende. O de dos personas que venden paletas de esta marca. Y bueno, realmente manejan muy, muy buenos precios. Esta Sydney me costó 21 mil o 22 mil pesos. Y me parece súper, súper económica para, pues, no sé. O sea, como el buen uso. Sigamos con la paleta Tokio. Ay, me encanta, me encanta. Sobre todo me encanta como brilla, ¿ven? Miren el logo de Miss y las lucecitas de los edificios. Me encanta. Ok. Esta paleta también tiene espejo. Y los tonos son estos. También son súper lindos. A ver, este dice, este se llama sexy. Y es como un melón. No, no sé. Este es como un melón encendido. No sé cómo llamar ese tono. Pero está muy lindo. Ay, se acumuló acá. Ok. No sé si la cámara alcance a captar el tono exacto. Porque al volver a pasarle el dedo, como que medio se difuminó. Jotty, que es un tono rojo. Miren eso. Está súper lindo. Party Pop. Que es este fucsia. Súper lindo también. Algunos tonos no son como de una pigmentación súper potente. Te entregan el color. No son tan potentes. Pero yo, pues digo, con los truquitos que uno medio sabe. Como el primer y cositas así como para profundizar tonos. Se puede lograr unos looks muy, muy chéveres. Y por último les voy a mostrar Honey, que es este amarillo. Ay, esperen. Tenía el dedo untado de otra cosa. No sé si lo ven. Yo no estoy viendo mucho. A través de la pantallita del celular. De la cámara. Pero espero que sí lo puedan apreciar. Muy bien. Bueno. La siguiente paleta que les quiero mostrar es esta. Se llama Río de Janeiro. Río de Janeiro. Ay, me encanta. Sobre todo este Tucán. Ay, qué lindo. ¿Cierto? Está súper lindo. Ok, bueno. Río es una paleta bien linda. Es un poco más grande que las otras. También trae espejo. También trae espejito. Y los tonos que tiene son estos. Ok. Vamos a mirar Galaxy, que es un verde. Es un verde brillante. Es un verde brillante. Es divino. Ese verde es divino. Ay, no. Es divino. Ok. Y voy a ver también este. Este no lo he usado. Joe Breaker. Espero no estar pronunciándolo mal. Aunque sí está mal. Todo puede ser posible porque yo no soy exactamente bilingüe. Y, pues bueno. No tienes buena pronunciación cuando no eres exactamente bilingüe. Perfectamente bilingüe. Ok. Creo que no se ve tan chévere en cámara. Pero realmente sí es un tono muy, muy bonito acá. Ok. Sweet hairs. No. Sweet ears. No sé. Este es como un rosita. También es un tono brillante. Es suave. Pero tiene un brillo muy, muy lindo. Hay un tono que es así como muy parecido al de la Tokyo. Se llama Young. Esto está muy lindo. Y hay un rosa que me tiene matada. Es un rosa mate. Que es este. Holly. Este que está acá. Holly. No sé si suba mucho. No es que sea un rosa súper, 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 súper potente o súper, súper, súper pigmentado. No quiero decir que la sombra no pigmente, sino que el color sea un rosa fuerte. Pigmenta bastante bonito. Pero entonces los mate sí son como de una tonalidad un poco más sobria. ¿Sí? Los brillantes van bien. Se la juegan bastante bien. Este es otro tono también brillante. Me parece tan lindo este. Este se llama Gump Drop. Gump Drop. Que vende también paletas de Miss. Vende seguramente estas de Amuse. Mejor dicho, los dos links que les voy a dejar les consiguen las paletas que ustedes quieren. Que ustedes vayan a querer de la marca. El labial que traigo puesto también es de la marca. Es de Miss. Y es un labial de larga duración en el tono 08. Es un rojo como con subtono naranjita. Bastante lindo. Y ya. Cuídense mucho. Hasta aquí llegó el video y la batería de mi cámara. Perdónenme que lo corte así. Cuídense mucho. Nos estamos hablando. Nos estamos viendo en un próximo video. Déjenme leerles y cuéntenme cuál fue de las paletas. La que más les gustó. Chao. Bendiciones.